Marola portó pelea, Dios mío, y ella lo sabe, eso es lo, ah, pero, vamos con el quien tiene la razón del día de hoy. Existe la libertad de expresión. Dime tú, dime tú, dime. Sí. 809-368-0969, número de cabina, pa' que llames al número de Marola, pa' que manden foto en tanga, 829-292-8501, y aquí estoy leyéndolo yo. Yo digo que sí, ¿y tú dices? Yo digo que no. Ok. Yo digo que sí, porque el mismo hecho de que estamos aquí al frente de un micrófono, no tenemos un policía al lado, que por cada palabra o cosas que digamos nos está censurando, aunque existe la censura, y claro que sí, que hay muchos periodistas que han sido censurados, han sido censurados porque han ejercido su derecho a la libertad de expresión. Se han expresado libremente, aunque después le hayan dado pa' abajo, le haya tenido consecuencias, lo haya metido preso, o lo que sea. Pero no estamos como en la época de Balaguer o de Trujillo, que no se podía decir tal cosa, y la gente no lo decía, no lo pronunciaba, porque iba preso. Entonces, hay otro tipo de censura que es por las redes sociales, donde tú de repente estás en desacuerdo con la ideología de género, y donde como ahora mismo no se sabe ni definir qué es una mujer, porque cuando tú dices que una mujer es la especie hembra de la especie humana, o sea, la parte, la hembra de la especie humana, y que tiene la capacidad de dar vida y de tener un útero y ovarios, te cancelan. O sea, existe la cultura de cancelación y de coartación de la libertad de expresión, pero no significa que no nos podamos expresar libremente. Porque todavía no nos están cogiendo preso por hablar aquí cosas que nosotros pensamos. Todavía. ¿Por qué yo digo que no? Es algo muy simple. Si te censuran, y o, por ejemplo, porque tú te inscribiste solamente a las repúblicas dominicanas, pero como tenemos también muchas personas que no ven desde México a través de YouTube, pues, a ella no es así. A ella le quitan la vida, por ejemplo, a periodistas. Y aquí también. ¿Pero en qué época? En la época de Balaguer. En la de Balaguer. Yo digo en la actualidad. Sí, no. Los cárteles. Pero, no, pero espera un momento. Es que tú tienes que expresar, o sea, el hecho de que el cartel, tú tenga un periodista que esté denunciando que el cartel de Sinaloa tiene tal cosa, o la cabeza del cartel de Sinaloa es Juan de Lopalote. Sí. Él está haciendo uso de su libertad de expresión, pero no lo están censurando. O sea, el periódico lo está censurando. Quien te censura es el organismo que, o sea, si tú eres periodista de un periódico de República Dominicana, y tú no puedes sacar una noticia específica porque atenta contra los intereses de alguien, te están censurando. Ah, ok. ¿Entiendes? Pues existe. Pero yo lo dije. Yo dije, existe la censura. Tú dijiste, no existe la libertad de expresión. No existe la libertad de expresión porque si existiese, no tuviera tanto tapujo o no tuviera tanta burocracia. Eso no tiene nada que ver. Si hay límites en algo. Si yo te digo, fluye y hay un muro al frente, no fluye. Elliot, pero tú me pusiste un ejemplo del cartel de Sinaloa y no aplica. Ok, pues si no aplica, ya yo te estoy planteando otras cosas. Ok, plantea. Para ti. Plantea. Para ti no aplica. Y también, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Claro, porque estamos hablando contigo. Yo no estoy hablando con Rosy que está aquí. Yo estoy hablando contigo. Bueno, piensa con la gente que está ahí. No existe la libertad de expresión cuando te coartan de decir lo que tú piensas de alguna forma u otra. Que tú te das a favor o en contra con lo que se está diciendo. Porque es algo real. A través de las redes sociales no existe libertad de expresión. Porque si yo pienso totalmente diferente al colectivo, pues soy censurado. ¿Quién te censura? ¿Eh? ¿Quién te censura? La empresa. Las empresas que son dueñas de las plataformas de redes sociales. Ok, claro. Que son casi un monopolio porque, por ejemplo, nada más meta, ¿cuántas redes tienen? No sé. Instagram, Facebook, WhatsApp. Pero, por ejemplo, ellos... Existe la libertad de expresión. Y hay temas que son censurados. Por ejemplo, los temas de COVID, ellos lo manejaron completamente de manera monopólica y tiránica. ¿Por qué? Porque solamente se emitían los... Todo el que tuviera algo contrario que decir del COVID, por ejemplo, o de la pandemia, era censurado. Y hemos visto cómo en Estados Unidos... Pues no existe. Elliot Martínez, sí existe la libertad de expresión. Porque tuviste la oportunidad de expresarte. Que hayan organismos que censuren temas específicos, te están censurando en ese tema. Ok. En ese tema. Pero eso no significa que no haya libertad de expresión. Porque ahora mismo, por ejemplo, por eso muchas veces a mí me da pique, no, la homofobia de este país. Este país está lleno de transexuales y de, por ejemplo, la pitoniza. ¿Está en un medio de comunicación? Adana y Evo. Adana y Evo. Entonces, por ejemplo, cuando dicen, no, porque aquí son transfóbicos. Si fuéramos transfóbicos, no hubieran, por ejemplo, personajes como la vernia o la pitoniza en los medios de comunicación. Porque cuando tú censuras o no le das oportunidad a un agente, o sea, tú la quitas del medio, esa persona no hay forma de que tuviera en radio. Entonces, sí hay libertad de expresión. Ahora, que hayan temas que se censuren es otra cosa. Pero tú estás ahí parado ahora mismo diciendo que no hay libertad de expresión. Entonces, tú estás ejerciendo tu libertad de expresión. Para libertad de expresión, si a ti te coartan, porque yo sé cosas que yo no puedo decir porque estamos transmitiendo a través de YouTube. Claro, porque YouTube... Es que si la libertad es limitada, no es libertad. Ah, ok. ¿O me equivoco? ¿Te están tumbando todos los videos o solamente nos han tumbado cuántos videos de YouTube? Eh... Por temas específicos. No, 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 no. No es que me han tumbado. Me restringe la monetización. Eso mismo. Un strike. Un strike. Pero pilas. Pero uno lo maneja. Claro. Porque ellos, de una manera, censuran temas específicos para que... Pero que no son... Para su conveniencia. No necesariamente tiene que ver con la sigla de esa organización de salud. No. Ajá. Es con múltiples cosas. Tú no puedes decir adjetivo, calificativo, sobre temas sexuales específicos. Ajá. Tú no puedes mencionar temas... Pero eso son por políticas específicas que son como para cuidado de la vaina infantil, que no sé qué, bla, bla, bla. Anyways, el caso es que no hay libertad. Independientemente de que sea... Cual sea la razón que sea por la cual se pongan los límites, no hay una libertad. Que tú tengas el derecho... Es que tú decir de manera absolutista que no hay libertad de expresión quiere decir que todos estamos censurados. Es... Y eso no es real. No. Eso no es real. La misma... Si tú no te comportas como la sociedad quiere que tú te comportes, ¿qué te pasa? Tú no perteneces. Porque hay parámetros específicos. Porque tú no vas a salir en cuero a la calle. Porque tú no vas a ir a una funeraria vestida de rojo. ¿Entiendes? Porque hay parámetros. Y si hay límite, no es libertad. Es una falsa libertad. Una pseudo libertad. Ok. Toma ahí. ¿Quién tiene la razón? Diga usted. 809. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes la oportunidad de emitir tus opiniones e ideas sin que te coarten tu libertad. O sea, que te censuren. Tú ahora mismo estás ejerciendo tu libertad de expresión. Claro. Si tú te pones ahora mismo aquí a hablar de un tema... Mi pseudo libertad de expresión. Bueno, pero tienes un poco de libertad. Una pseudo libertad. Porque yo no puedo decir cosas. Por ejemplo, si hay algunos temas que tú trates de salud mental, tú sabes que te limitan. Sí, yo no puedo hablar de una persona que atente contra su vida y utilizar la palabra con S y termina en O. Ah, exacto. No lo puedo usar porque hay una política de que YouTube te quita, ¿verdad? Te tumba. Pero yo puedo hablar de salud mental. Tú puedes... Pero sí... Hay ciertas palabras que no puedo utilizar, pero sí puedo hablar de salud mental. Pero te limitan. Nadie me... No tengo un policía atrás. Me limitan la... Ok, la libertad de expresión está limitada, pero no está coartada. Adana y Evo, ¿estás al aire? ¿Qué pasa? Hola. Bueno, yo le doy el punto al señor hoy. A Elliot. Sí, porque en la misma definición que la joven leyó, lo dice que si tú tienes libertad de expresión, tú no puedes tener temor de que te vayan a censurar. Entonces, si me dejan decir lo que yo quiera, pero luego me censuran, yo entonces no tengo la libertad que se supone debo tener. Porque aunque me estén dejando decir las cosas, yo sé que si yo lo digo, después me van a censurar o me van a quitar el contenido, si es para redes sociales o algo así, o van a venir con una demanda o con algún tipo de represaña. Sí, pero por ejemplo, antes de que existiera YouTube, estaba la Comisión de Espectáculos Públicos, y la Comisión de Espectáculos Públicos también tiene sus regulaciones donde tú en un micrófono no podías decir tal cosa, tenía que ser más... tener una compostura tal, o sea, hay reglas. Ahora, de que a ti te estén persiguiendo porque tú estés hablando, por ejemplo, de salud mental, eso no sucede en este país. Sí, al menos que hayan unos intereses económicos muy fuertes y que a ti te prohíban hablar de tal partido porque hay unos intereses muy específicos y ese partido está patrocinando y es la que pone lo cuarto en ese canal, por ejemplo. Entonces, es un asunto muy distinto a que te censuren con temas específicos o por intereses económicos a que tú definitivamente no tengas libertad de expresión. Y definitivamente tengo mi primer punto, lo tengo definitivamente. Perfecto, te felicito, pero igual yo sigo, o sea... Tú puedes mantener tu punto porque yo mantengo los míos, mis criterios. Pero perfecto, felicidades. Nosotros estamos aquí en un micrófono hablando vacuencia y cada quien está ejerciendo su libertad de expresión, ¿entiendes? Si yo digo algo con mala compostura, con una mala palabra, con algo que sea soez o que no sea agradable, me va a llamar la directora de verdad de esta emisora y me va a decir, Marola, mira, sabemos que esa es tu personalidad, sabemos que tú eres así, pero en esta emisora aquí están estas reglas. ¿Me estás censurando o me estás poniendo, me estás mostrando las políticas de esta empresa? No, es que no estamos hablando, estamos hablando de existe o no la libertad de expresión. Entonces, sí existe la libertad de expresión y hay temas que te censuran. Sí existe porque, si hay censura, oye, si hay censura es porque hay libertad de expresión. Si me tengo que cuidar y limitar, no es libertad, punto. La libertad es como el viento, el viento corre por todos lados, es como cuando cae el agua, uno de los elementos, cae el agua, el agua se rega por todas las cosas y no hay, tú me entiendes, es libertad, libertad. Tú no ves a una persona medio presa, tú ves a una persona presa o afuera, o sea, preso o libre. ¿La censura es medio presa? ¿Qué medio presa? Claro. Entonces, tú dices que sí, es medio libre. Es que existe, es que existe la censura. La libertad de expresión, medio libre, así, medio libertad de expresión. Medio libertad de expresión, ¿se muere? Ah, no, pues no existe. Ok. Adana y Evo. Hola chicos, Carla Tapón por aquí. Hola, Carla Tapón. Yo creo que Adana, hay que darle su punto hoy, porque realmente, aquí en este país, tú te pones a hablar del gobierno, del presidente, de lo que tú quieras. Claro. Y aquí nadie, o sea, hubiese muchísimos programas cerrados ahora mismo, yo creo. Pero hubo gobiernos que mandaban su cosita, Carla Tapón. Claro, el de Balaguer, y el de, y también, claro que sí. Y en el de Hipólito también pasó. También, claro. Es que todos los gobiernos tienen su bocina, a que le pagan, y hay bocinas, y hay, y hay, y en todos los gobiernos hay gente que está en contra del gobierno y habla en contra del gobierno. Yo no tengo temas sensibles, y palabras, y términos, por ejemplo, ya tú no le puedes decir mongola a un niño, entonces. Marola, no te atentas en el pecho. Yo no me tengo que dar en el pecho, yo no he hecho nada. La gente tiene que mantener la forma, pero hace que uno pueda decir que quiera decir. Ok. Tiene que tener una injuria para que... Para que sea más antes, sí. Ok, ok, ok. Se está medio cortando, Carla Tapón, pero entendimos que le diste el punto a Marola. Gracias. Aquí tenemos a Tesalia que dice, Marola medio le dio la razón. Ay, Dios mío. Creo que sí existe la libertad de expresión, pero limitada. Por lo menos en las redes sociales. Marola lleva dos, y ya yo tengo medio punto y Marola medio punto adicional. O sea, Marola tiene dos y medio, y yo tengo uno y medio por el momento. Diga usted. Marola 19, Olis, y que donde no hay libertad de expresión es en Cuba. Claro, nunca hubo libertad de expresión. Vete a Cuba, vea, decir que Fidel es un desgraciado. Marola, perdón, Danilsa dice, Marola tiene la razón. ¿Quién más por ahí? Hay personas, hay muchas personas en vivo. Diga usted, ¿quién tiene la razón? Diga usted, diga usted. Yo le doy medio punto a cada uno. Esta es mi cara del medio punto que me dan. No me gusta mi medio punto. Bueno, tiene tres y medio. No, tiene, sí, tres y medio. Tiene tres y medio. Dame mi punto entero, por favor. Ah, no, no, no. ¿Para qué tú le vas a dar un puntico a ese muchachito? Yo tengo dos ya. Tan feo. ¿Ves? Tengo libertad de expresión. Es maluco, feo. Lilith, venga para acá. Pero ustedes ven cómo ella le cambia la cara cuando comienza a ganar. Eso es una fragancia. Ella tiene una cara de indigestión hace rato. Hasta que gana. No me gusta que me quiten mi medio punto. Lilith, por favor. Pri, venga para acá y diga con quién está. Ay, ay, ay. Ay, mi amor, venga. ¿Con quién tú estás? ¿Con quién? Ven, pero ven, dilo, ven, por favor. Ven, dilo, ven. Y tú eres periodista. Cuéntame, ¿quién te ha coartado tu libertad de expresión? Cuente todo. ¿Aquí? Sí, en todos lados. Ay. Ay, pero con pintalab y todo viniste hoy, more. No, no son mis labios naturales. Ay, perdón, disculpa, mi ignorancia. Mi ignorancia. Mira, el detalle está en que aquí se coartan la libertad de expresión de muchas maneras y no necesariamente es visto ante el que está frente a los medios de comunicación como el público. Aquí se ha mandado a silenciar a mucha gente. Sí, yo sé. Sin necesidad de que la gente que estoy oyendo y viendo un programa de televisión se dé cuenta de que eso está sucediendo. Yo estoy de acuerdo. Y aquí se bajan rayas por amiguismos, por política y por muchísimas cosas. Estoy de acuerdo. Entonces, eso es una censura. Que la gente no sepa que existe. Pero por eso dije, hay libertad de expresión, pero existe la censura. A medias. Porque tú estás aquí ahora mismo expresando. Todo depende de qué intereses afecte. Pero eso fue lo que yo le dije a él. Si no afecta ningún tipo de interés, pues tú ves que pasa. Pero si afecta intereses de gente, de nombres, de dueños, de medios de comunicación. Claro que sí. Que mucha gente aquí no sabe. Tú sabes que va para afuera. Completamente. Y no es censura, es que te eliminamos. Sí, claro. Y te sacan del trabajo y todo. Entonces, Cacao, ¿existe o no existe la libertad de expresión? No existe para mí. Ok. Entonces, ninguno de nosotros podemos tener un micrófono ahora mismo. ¿Ustedes me están diciendo? Tres a tres y medio. Te voy a poner un ejemplo. Pónme el ejemplo. ¿Me hicieron a tener nombres de artistas aquí? ¿Cómo así? Que son innombrables en este emisor. ¡Ay! No, porque esas son políticas. ¡Cacao! Porque son políticas de esta empresa. Pero es lo que te digo. Entonces, eso no es libertad de expresión. Depende de mucho de todo. No, lo que pasa es que tú llegas a un trabajo o tú llegas a cualquier lugar. Es que no puedo coartarte. Se supone que si tú haces el ejercicio de la comunicación que a ti te enseñan, que tú tienes que estar, no por el interés del dueño o de quien sea dentro de una compañía, tú deberías servir a la población, al público general. Pero eso es un mundo ideal. En un mundo ideal. No hay. No hay. Pero no hay. Pero a tu momento. Porque entonces respondemos a intereses y lamentablemente cuando tú respondes a intereses no tienes una libertad. Porque te estás manejando de acuerdo a lo que te dicen. Y aunque sea un acuerdo o no sea un acuerdo de trabajo. Entonces, no tienes esa libertad que se pinta por fuera. Te estás manejando. Pero existe. La pregunta es, ¿existe la libertad de expresión? Sí o no. Tenemos la oportunidad. Existe, pero no se aplica. A media. Pero no se aplica. Señores, el hecho de que estemos aquí. El hecho de que estemos aquí. Expresándonos libremente. No estamos en Cuba. En Cuba, ¿tú crees que podemos hacer esto que estamos haciendo aquí? Pero es que es lo mismo. No lo podemos hacer en Cuba. ¿Por qué tú dices? Porque no hay libertad de expresión. ¿Y por qué no puedes mencionar ciertos nombres? Porque aquí hay políticas de esta empresa. Es lo mismo, la misma política que hay en Cuba. Entonces, no hay libertad de expresión. No, porque allá es un asunto político. La libertad de expresión implica que tú tengas la capacidad y la potestad de poder decir lo que tú tengas que decir, sin importar a quién estás afectando. Entonces, cuando tú tienes esa libertad, y si que tú tengas una persecución, y si que tú tengas nada que te eliminen y que te quiten del camino. Eso es libertad de expresión. Y lamentablemente, en el mundo que vivimos, no solamente aquí. En el mundo que vivimos, no existe la libertad de expresión. Ahora, que tú puedas decir ciertas cosas y la forma en que tú lo dices es otra cosa, pero que te limiten. Te limitan. Todo el mundo te limita. Todo el dueño de medios de comunicación, cuando tú afectas sus intereses, te limita. No existe. Porque es un negocio. No existe. Porque es un negocio. ¿Eso qué es? Bueno, le están quitando punto a Marola aquí y me lo están devolviendo. Eso qué es. No importa. Pero no importa. Es que el hecho es que... Es un premismo. Eso es... Marola. Pero no podemos ser absolutismo. Mira, hasta YouTube, mi amor. Hasta YouTube. Una bola de uno. Claro que sí. Te censura. Pero hay videos. Hay videos. Quiere decir que tú puedes subir tu video. Aunque haya censura en temas específicos, tú tienes la oportunidad de expresarte en esa plataforma, aunque haya temas donde te digan que no. Entonces, quiere decir que yo tengo la oportunidad de expresarme libremente en estos temas, aunque en estos no. Eso es lo que yo le estoy tratando de explicar. Pero te van a tumbar. Claro. Claro, como no han tumbado. Exactamente. Pero me presé, no me metieron presa. ¿Qué? ¿Qué si yo entiendo? Es que aquí lo único que falta es eso. Que no te metan preso. Es lo único que falta es que cuando Balaguer y Trujillo, eso pasaba. Eso es lo único que no... Orlando Martínez, ¿qué pasó? Lo que pasa es que a la cárcel te la cambian por el dinero. Es lo que te digo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que yo entiendo? Que nosotros hemos aprendido a navegar en el mar, pero no es que tengamos el mar libre para nosotros. Y es eso. Nosotros tenemos que manejarnos, saber qué decimos y cómo lo decimos, pero no hay libertad de expresión como tal. Porque tú no puedes sentarte ni siquiera. Y entonces lo que pasa con Alofoque, más o menos, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay censura también? ¿O por qué él dice? Lo han censurado a él. No, pero que él está diciendo, por ejemplo, con sus mismos empleados, su mismo ejemplo, su plataforma. ¿Qué dijo él en estos días? Que el que no lo defienda a él, o sea, absolutista, duele del medio, no está con él y se lo va a la vez. Entonces, eso no es libertad de expresión. Porque tú puedes estar equivocado en algún punto de tu vida. Y yo, si trabajo para ti y no estoy de acuerdo con tu postura, tengo que tener la potestad de poder decidirlo sin tener miedo a que me vayas a cancelar. Eso es libertad de expresión, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa con el medio como tal? En principio no comenzó en una emisora. Comenzó haciendo transmisiones para un medio como YouTube, que no tiene aquí regulaciones dentro del país. Ahora sí se están transmitiendo por una onda de radio local y ahora sí pueden tomar medidas en el asunto en cierta parte. Pero hay una parte en la que no pueden hacer nada, lamentablemente, porque la Comisión de Espectáculos Públicos no coincide dentro de sus reglamentos esas plataformas. Es algo tan sencillo como eso. Gracias. De nada. Bueno, vinieron y me dieron dos. No, tuvo que venir el cacao para poder ayudarte. No, porque yo tenía dos y medio a tres. Tu opinión no era tan fuerte. Y otra cosa que venía escuchando cuando venía, no sé cómo estamos de tiempo, que hayan... No tenemos tiempo, ¿verdad que no? Sí, sí tenemos tiempo. Que hayan personas y personajes dentro de los medios de comunicación que emulen a una orientación sexual como tal. No quiere decir que aquí no hay transfobia ni hay homofobia. Es que la palabra transfobia... Eso es otro que... Es otra cosa. Es otra cosa. Pero eso lo degollamos en la próxima semana. Según los votos computados, los picapollos asignados, Elliot tiene la razón. ¡Vamos! 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 Gracias.